Buenas noches, Ana Quiles de Deportes 4. Le quería preguntar si no le parece una falta de respeto ese gesto después del partido ante la Juventus. ¿Es usted española? Sí. Por eso no entiendes italiano. Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Entiendes? Sí, sí. Ah, entonces sabes lo que me llamaron... ...italiano, no hay un problema. ¿Sabes lo que me llamaron por 24 minutos? ¿Y la falta de respeto es el mío gesto? No, no, le estoy quedándose... No, estoy preguntando si para ti fue una ofensa o no. Una ofensa es lo que ellos han hecho conmigo. ¿Se acuerdan lo que hicieron conmigo? Pero ese signo que me hicieron es en realidad no una ofensa. Esto es algo más, solo quería escucharlos hacer comentarios. No, obviamente no. Afredo, andré a casa. Sí, antes, sí, lo hice, dije que no lo haría, pero luego lo hice.